El desabastecimiento del recurso agua es una situación que lleva a que agricultores y poblaciones de zonas rurales del país utilicen la cosecha de agua como medio para almacenar este líquido, principalmente para la época de verano. En lugares como en zonas bastante remotas de nuestro país, donde durante la época de verano mayormente, tenemos o se registran problemas de desabastecimiento de agua o cuando hemos tenido la incidencia del fenómeno climático del niño en el cual se reduce bastante lo que son las precipitaciones y los pozos bajan su nivel de agua o incluso algunos se han secado. Entonces, el sistema de cosecha de agua de lluvia, principalmente porque se puede utilizar otros sistemas que puedan permitir que el vapor de agua o el rocío, como decimos, a esa cantidad de humedad de agua que se encuentra en el aire en las horas tempranas de la mañana o en la madrugada, también se pueden utilizar con otros sistemas y recoger esa cantidad de agua que se encuentra suspendida. Pero mayormente lo que es la cosecha de agua de lluvia se realiza de diferentes formas, tanto en las zonas urbanas como en zonas rurales. Nancy Ugarte explica que esta colecta se realiza durante el veranillo de San Juan. Aquellas familias que tienen huertos en su casa pueden utilizar lo que son los canales del techo, también una canaleta y esto pues se instala un tanque o una pequeña pileta tapada, bien cubierta, para evitar también que los zancudos proliferen u otros animales o que se vaya un animal, muera y contamine esta agua. Entonces, con todas las medidas necesarias se puede colectar el agua de lluvia y se puede utilizar pues para regar lo que son los huertos u otro tipo de siembro, pues como son este sorgo, puede utilizarse para algunos cultivos de maíz, de frijoles, combinado con otros sistemas para lo que sería el riego. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.